A continuación te voy a enlistar los juegos de Super Smash Bros. del peor al mejor. El primero en la lista y por ende el peor es Super Smash Bros. 64. Lo ponemos como el peor juego de la saga principalmente porque al ser el primer Smash tiene muchas limitaciones de contenido, programación y jugabilidad. El segundo de la lista es Super Smash Bros. 4, Wii U y 3DS. Por muchos amadas y por muchos odiadas, estas ediciones de Smash fueron bastante criticadas por estar llenas de contenido vacío, quitar el modo aventura y personajes que rompían el juego. En tercer lugar ponemos a Super Smash Bros. Brawl. Para muchos este fue el primer juego de Smash que jugaron. Los nuevos escenarios y personajes, un soundtrack brutal y el icónico modo aventura hace que Super Smash Bros. Brawl tenga un lugar especial en nuestros corazones. Para este punto ya saben cuáles son nuestros finalistas para mejor juego de Smash. Pero antes de que avancemos, te reto a que dejes en los comentarios e intentes adivinar cuál es nuestro Smash Bros. favorito. En segundo lugar tenemos a Super Smash Bros. Ultimate. Fue difícil decidir este lugar porque Ultimate es un excelente juego. Reunió todo lo que amábamos de la franquicia y nos lo entregó en un solo juego. La escena competitiva que ha generado es sumamente activa. El gameplay es perfecto para casuales y jugadores más hardcore. Y en primerísimo lugar tenemos a Super Smash Bros. Melee. Puede que nos llamen nostálgicos a quienes ponemos a Melee como nuestro primer lugar, pero fue el juego que sentó las bases para el futuro de la franquicia y su avanzada jugabilidad hace que después de 20 años la gente siga jugándolo. Para hacer un paralelismo, Zelda Tears of the Kingdom es el juego que ha llevado a la franquicia a sus límites, pero eso nunca habría pasado sin la existencia de un Ocarina of Time. Déjame saber aquí en los comentarios, en tu opinión, cuál es el mejor juego de Smash y por qué.